Música Queríamos hacer Gris, o sea, yo pensaba que Gris sería un juego muy pequeño, muy small videogame. La reacción de la gente, o sea, nos sorprendió muchísimo. Neva se pensó en el clímax del COVID, en ese momento complicado para todo el mundo. Y yo además acababa de ser padre, mi hijo tenía dos años así, hacía poco había sido padre. Entonces es la mezcla de estas dos ideas. Y es un juego sobre la madre, yo diría que es el tema principal del juego. Y comenzó el juego con un wolf, y se protege el wolf y a la vez el juego se protege el wolf. Es un ciclo de vida en donde en la infancia de los niños, los niños se cuidan de los niños. El juego es muy inspirado por el estudio Ghibli, no se le hagan de eso. Obviamente hay una referencia a Mononoke, la princesa Mononoke. Y creo que la combat y la animación también se detrás mucho de la animación. Es una evolución de Gris, me gustaría decir, gameplay-wise. Porque Gris era un juego simple, los mecanics eran simples. Y este es un juego más complejo, tiene combate, que Gris no tiene. No puedes morir, aunque tenemos un modo de historia, para los que no quieren que sea un gran desafío. La progresión del juego, cambiando las mecanics, no es Alba, el que cambia. Alba, tienes todas las habilidades que Alba tiene, y ella tiene en el principio. Con Neva quería probar una idea que era explicar personajes y escenarios solo con manchas, sin el contorno, sin la línea. Parece una tontería, pero es complicado a nivel artístico. Bueno, al final es un reto que me autoimpongo, porque nadie me pidió esto. Pero es una forma de que yo pueda solucionar ciertos problemas y te hace evolucionar como artista. El primer medio año, los primeros meses, básicamente no dibujo en la pantalla, dibujo en libretas. Es el proceso más creativo de plasmar ideas. Yo pienso un puzzle o elementos de diseño y le puedo enseñar un sketch o lo que sea. Pero toda esta información es para mí y después ya la selecciono y la explico al equipo. Conrad y los otros artistas, ellos hicieron mucho arte de concepto en el principio, intentando encontrar ese lugar dulce, entre mirar como gris, pero completamente diferente. Desde software, el Dark Souls me ha inspirado mucho en gris y en Neva. La forma que tienen de la atmósfera, hay cosas que me gustan mucho. Bueno, hay mucho de Ghibli, de Miyazaki, bueno, de Estudio Ghibli. Música que Gris no se puede entender sin Berlinist, su música es el 50% del juego. Creo que al final Gris es un juego que mezcla de forma muy bien el arte y la música y encuentra esos momentos de un minuto y medio de sincronía audiovisual y creo que con Neva hemos intentado hacer lo mismo. Aquí sí que esto no lo quería perder. Hay muchas más situaciones en Neva. En Neva hay lucha, hay posibilidad de morir. Desde un punto de vista en cambio creativo se han incluido instrumentos que en Gris no estaban tantos, tanto por ejemplo instrumentos electrónicos, percusiones, hay un punto incluso más dark, más oscuro en Neva que en Gris no hay. I'm happy with the game, I know I like it, I played, I don't know, 200 times and I still enjoy it. O sea, tengo mucho miedo de cómo va a reaccionar la gente. Por eso yo creo que al principio creo que me iré de vacaciones o no sé.